Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y para este cielo Es relanza tan Dices tú Mi tesoro Basta combinar Tú y yo serás Tú y yo serás Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y para este cielo Se me va a saltar Oh, dices tú Mi tesoro Basta combinar Oh, tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás Gracias.